La alegría del público en las graderías, el primer ingrediente para vivir una gran fiesta deportiva en el Estadio Antonio Roldán Betancourt. Nadie quería estar por fuera de esta fiesta, ni los niños ni las mascotas, que aprovecharon la ausencia aún de los protagonistas dentro del terreno de juego para ser de las suyas. Los primeros en disputar la última jornada del vacacional Senior Master, Hyper Air Real Cartagena. El equipo del área urbana, después de enfrentarse a varias circunstancias de gol, logró concretar una de las opciones para ponerse al frente del marcador. Finalmente sostuvo el resultado y se quedó con el tercer lugar. Claro, no, pues a pesar de que entramos de último en el grupo, hicimos algo productivo, que llegamos al tercer puesto. Jugamos todos humildemente, jugamos en equipo y aquí obtuvimos algo. Algo es algo, el tercer puesto es meritorio. Todos estaban a la expectativa de este encuentro. Desde afuera nadie quería perderse ninguna jugada, tampoco desde adentro, donde se agudizaba la visión para evitar goles y en cambio visibilizar de una manera mejor las opciones de gol. Aquí las gafas fueron determinantes, bueno, también necesarias. Yo tengo una dificultad en los ojos, me toca usar lentes progresivos, entonces no podía pues con mis gafas normales, entonces opté por traer esta y tienen protección para si de pronto un balonazo en la cara o alguna cosa no me afecte. Incluso ya hay compañeros que me están siguiendo y ya también están mandando traer sus gafas para protección de los ojos porque no podían jugar. Finalmente el partido esperado, los guayos bien amarrados, los jugadores inicialistas dentro del terreno de juego, la terna arbitral en el centro de la cancha. Igual que el balón, pitazo inicial y el arranque del partido definitivo de la fecha, Pavón y el Chuscal. El equipo azul tomó la iniciativa, tuvo varias opciones de gol que no logró concretar. Los del río Urrao se acomodaron en la cancha y empezaron también a crear opciones de gol. El cansancio en las piernas empezó a apoderarse de los jugadores, que dejaban hasta la última gota de sudor en el terreno de juego, sin posibilidades reales de victoria. Finalmente el árbitro señaló el centro del estadio para dar por finalizado el partido. Cero a cero en el global, ahora la oportunidad llegaba desde el punto pena. Los escogidos empezaron su recorrido al punto de los 12 pasos. Para esta instancia el principal protagonista, el arquero del Chuscal. Grandes atajadas que se volvían más importantes aún con la eficacia de sus compañeros. Finalmente el resultado favoreció a los de verde, rojo y blanco, que se quedaron con el título y alzaron la copa, que desde muy temprano ya iluminaba el sol. Estuvo un tiempito muy apretadito y pensábamos desde que faltaban los últimos 10 minutos ya pensaba en los penals y tiraba de concentrarnos en los penals porque tocaba definir eso a como fuera. El día de hoy se finalizó el torneo vacacional del señor Máster, donde tuvimos el tercer y cuarto puesto que lo disputaron el equipo de Jaiper A contra Real Cartagena, donde el equipo de Jaiper A se llevaba el triunfo 1 por 0. Ya la gran final se jugó entre el equipo de Pavón y Chuscal, un partido apretadísimo para los dos, en el cual el marcador se mostró y no se abrió, quedó 0-0, donde se definió desde el punto penal, quedando como campeón, el equipo del Chuscal. Maravillosa jornada, momentos vibrantes y sin duda una fiesta de familia de los apasionados por el deporte recreativo. Maravillosa jerga del discurso. Gracias por ver el video.